Hemos tenido chikung, acupuntura, todas estas disciplinas y hoy venimos con Taekwondo y le vamos a dar el aplauso a Ale Martínez y Emanuel Fernández que vienen a hablarnos un poquito de esta actividad. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, claro por la invitación. Bueno, bienvenido por décima vez. Sí, gracias. Hoy con una faceta distinta, amigo de la casa. La verdad es que sí. Bueno, gracias por la invitación, Clarita y Lucas. Hemos estado ahora con la exhibición de Taekwondo con Emanuel y Defensa Personal. Perfecto. Bueno, ¿y de qué trata esta actividad? Porque tanto oímos hablar y quizás llegamos a confundirlas en cierto punto, lo que es el karate, bueno, judo que también tuvimos, pero ahora específicamente Taekwondo. Exactamente. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Emanuel Fernández, soy cuarto dan internacional de Taekwondo. Vengo justo con instructores también que trabajan acá en Mendoza. Básicamente para marcar la diferencia, son diferentes artes marciales. Cada una en la historia de la humanidad, el ser humano, para defenderse, tuvo que aprender a formar sistemas de defensa. Y bueno, el karate, como hablaron ustedes, es un arte marcial tradicional. El Taekwondo, por ejemplo, es un arte marcial lo que se considera moderna. Hoy en día, número uno en el mundo. Y bueno, fue la primera que se implementó en los Juegos Olímpicos. ¿Y el origen es chino? Coreano. Coreano, en este caso. Exactamente, Corea del Sur viene. Perfecto. Es creada por un general en la década del 50 y bueno, tuvo una expansión tan grande que hoy en día es número uno en el mundo. El tema de los niveles que sabemos que está, primero dan, segundo dan, los cinturones que varían según también las distintas disciplinas. ¿Cómo manejan ustedes eso? Exactamente, sí. Casi todas se manejan bastante parecido, cambian los colores en realidad, pero todas hablan desde una progresión, desde la pureza, desde el cinturón blanco y se va de a poco oscureciendo el cinturón hasta llegar a la primera escalón importante que es el cinturón negro. Y después niveles, digamos, hasta noveno dan. Perfecto. ¿Y a qué edad uno puede arrancar a practicar taekwondo, por ejemplo? Tenemos gente a partir de los tres años de edad. ¡Ay, mirá! ¡Chistísimo! Tenemos un grupo que se llama taekwondo kid, que es de tres a cinco años. ¡Qué bueno! Después, bueno, se separan infantiles y después adolescentes y adultos. Y es tanto para hombres como para mujeres. Todos pueden hacer esta actividad. Para hombres, para mujeres, tenemos gente incluso de 80 años que empezó a practicar. ¡Ey, qué bien! Que empezó a practicar. En muchos lados se da lo que se llama el taekwondo zen, que es un poco más tranquilo, digamos, en la actividad. Pero todo tiene que ver con que cada uno busca su mayor rendimiento, el 100%. Y después tienen encuentros con otros chicos, con otros torneos. Exactamente. Justamente ahora, el 5 de diciembre, hay uno en Córdoba Capital. Y el 12, que vamos a ir a participar, en San Rafael, se hace un torneo ya presencial, donde se hace combate, formas y media lucha, que se le llama. ¿Y en qué consiste un combate de taekwondo, por ejemplo? ¿O quién gana? ¿Cómo el jurado analiza quién es la persona que se lleva los puntos? Perfecto. En lo que es, hay que separar primero que existe el taekwondo ITF y doble ETF. Se separaron desde un principio y los dos se practican a nivel mundial. En el ITF es un combate que se hace un round, en el cual los jueces están separados en esquinas. La pelea no se para, la idea solamente se para si hay alguna advertencia por el juez y se van sumando los puntos. Los puntos tenés, puntos con mano, en el pecho o en cara vale un punto, patada, en la zona media, digamos, del pecho frontal vale dos y en la cabeza vale tres puntos. ¿Y hay algo que está prohibido dentro de un combate, por ejemplo? Los agarres, el exceso de contacto, porque se gana por punto, no por knockout, y lo que es para llegar en la espalda o en las piernas. La idea es pegar zona media frontal o cabeza. ¿Y este tipo de artes marciales se considera defensa personal? Si, no, ¿cuál es ese mito, ese concepto? Exactamente. Justamente, digamos, voy a hablar de taekwondo para no, digamos, quedar mal con otro tipo de actividades, pero todas las artes marciales son sistemas de defensa personal. A nosotros nos llaman y nos dicen, quiero hacer defensa personal. Bueno, hacer un arte marcial, yo te recomiendo, porque lo hago yo, taekwondo. ¿Por qué? Porque enseñarte a una persona a defenderse tiene que ser reflejo. Y el reflejo se genera por la práctica constante de lo que estamos haciendo. Tiene que ser automático. Exactamente. Si yo les enseño a ustedes una toma, yo, digamos, tendría la responsabilidad que cuando la quieran usar, quizá lo más seguro que no les salga, porque la tienen que pensar. Claro. La idea es aprenderla, que el cuerpo se acostumbre, porque es todo un trabajo físico y psicológico, ¿no? Exacto. Y han venido algunos chicos, no sé si son alumnos tuyos, Emma, que quiero que los presentes. Claro, que ves mucha gente acá. Sí, tenemos el estudio con todos los chicos. Sí, exactamente. Los chicos, bueno, ellos son instructores, sí, los cuatro que se están viendo. Ah, bien, son instructores. Perfecto. Es Agonín, Juan Pablo Gil, él es cuarto dan internacional. Después Milagro Gil, él es tercer dan. Tomás Martini, que es segundo dan. Y Geraldine Lazzarini, que es primer dan. Ajá, y ese saludo que hacen los chicos es lo que hacen antes de un combate, por ejemplo, o cómo funciona. Es una cuestión de respeto. Cuando uno entra al doyán, que se le llama al lugar de práctica, se tiene que pedir permiso para poder entrar. Ah, bien. Y bueno, en esa posición se pide permiso y se espera que lo dejen pasar. Excelente. Bueno, los chicos han venido para hacernos algunas demostraciones. Acá hemos visto que tienen material que han traído. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente la idea es ir mostrando qué hace el taekwondo y a dónde se llega. Bien. Llegarle a las personas entendiendo que todo el mundo lo puede hacer. Mi hijita de cinco años empezó hace dos años a hacerlo. Ah, mira. Practica. Exactamente. Se puede practicar. Tenemos muchos centros de enseñanza. En Mendoza somos tres líderes, básicamente. Uno soy yo, de nuestra escuela. En Mendoza, que tenemos hoy en día más de 530 alumnos en todo Mendoza. Muchísimo. Sí. Tenemos más de 40 centros de enseñanza y estamos en casi todo, prácticamente en todos los departamentos. Perfecto. En el Gran Mendoza, bueno, estamos en el salón acá de mi amigo Ale, que está en Godicruz. Y bueno, particularmente yo tengo un gimnasio, soy profe de Educación Física y estoy en calle Bandera de los Andes, he llegado a 7, 8, 9, 9, que eso es en Rodeo de la Cruz. ¿Y vos sale en qué nivel estás? De estos que mencionaba Emma. Yo estoy empezando. Ah, vos estás empezando. Claro, tengo cuando era niño, tengo el de taekwondo, pero cuando era muy pequeño, pero siempre me llamó la atención. Con él nos conocimos, con Emanuel, solidariamente, aparte de las animaciones, y bueno, hicimos algo juntos, ya que tengo el espacio, y él también, y se hacen muchas cosas lindas. Funcionan las dos disciplinas. Claro, funciona, mucha gente adulta, gente grande. Y es el fiel ejemplo de que no importa la edad que tengas, con o sin experiencia, puedes arrancar a hacer la actividad. No importa, no importa, como su nena de 3 añitos que empezó, y una persona adulta también. Aparte que todo el mundo lo puede hacer, es algo que nosotros, bueno, nos conocimos por el tema de, obviamente, los solidarios, el ayudar, las demostraciones, tenemos grupos de animaciones, nosotros de animaciones, bueno, todo el mundo lo conoce, Ale, con Iron Man, y bueno, también hacemos lo que tanto nos apasiona, que son artes marciales. Bueno, los chicos no han venido a hacer pose, no más a saludar, han venido a demostrarnos algunos movimientos del taekwondo se quema, si te parece vos, que también estás preparado, podés ir acompañándolos, guiándolos, como quieran. Perfecto, perfecto. Ahí los dos compañeros que están al frente van a mostrar lo que es saber manejar el cuerpo, básicamente, tener autocontrol. Van a mostrar un combate, pero obviamente que es simulado preestablecido para mostrar el autocontrol. Ah, perfecto. Si quieren, todo suelo, cuando quieran, chico. ¡Tengo, tengo! ¡Tengo! Ahí ellos muestran cosas en cámara lenta, les voy a mostrar el control. ¿Se puede pegar en el rostro? Sí, sí, sí. Ajá, guau. Ya ve, hay que aprender a levantarse rápido, ¿no? Sí, exacto. La velocidad con la que... Ya pensé en los movimientos del contrincante. En el caso de los combates marciales, que se le llama, es esto que aprende a defenderse. La parte deportiva, se usan protecciones para que no se lastime la gente. Claro. Y es una actividad que podría decir que se puede defender. ¡Toma! Muy bien. Claro. Una plaza de chico. ¡Bravo! Gracias chicos, gracias los instructores. Es una actividad que tranquila... Sí, no, que iba a decir que parece casi coreografiado, ¿no? Porque uno ya le va estudiando los movimientos al otro y sabe que tiene que preparar las manos, todo presionante, ¿no? Eso es lo que fluye que recién decías. Es parte de la educación del cuerpo y de la cabeza para tener autocontrol físico y mental. Pero bueno, lo que uno va haciendo con esto, a diferencia de lo deportivo, es aprender a defenderse, básicamente. Lo deportivo es algo más, aprender a tener habilidades y ganar por puntos. Claro. Aprender un poco más también. Y los combates siempre son varones por un lado, las chicas por otro. Pero en los entrenamientos se encuentran entre todos, ¿verdad? En los entrenamientos están todos, en los combates se separan por peso, categoría de edad, por sexo y condición, obviamente, dependiendo del cinturón. Excelente. ¿Y qué son estos elementos que tenés acá, Emma? Esto que tengo acá, justamente, es un simulador de rotura, es parecido a una tabla. ¡Uy! Lo que vemos en la película. Exacto. La diferencia es que si lo quieren tocar o mover, yo me puedo subir encima, esto es, bueno, es duro, es más duro que una tabla, pero por tema ecológico, utilizamos esto en vez de romper tablas. Perfecto. ¿Y eso lo van a hacer ahora? Lo van a hacer ahora, vamos a mostrar primero lo que es la defensa personal, lo que todos le llaman defensa personal, lo van a hacer las chicas para que puedan ver, ¿sí? Dale, perfecto. Vamos, vamos a ver las chicas. ¿Qué te pasa? Pará, si no hice nada, me estoy acomodando la mano. ¿Qué mirada, hermano? Están simulando ahí una situación de pelea. De violencia, de violencia masculina justamente con la pareja y cómo ella aprende a defenderse. Mirá. Hay una discusión, ella quiere alejarse y ella, digamos, trata de frenar la situación hasta que ya no lo puede hacer y tiene que rellenar. Se reaccionar. Muy bueno. Muy bien. Impresionante. Es importante que las mujeres sepan todo este tipo de disciplina. Los niños y las mujeres. Las mujeres que nos encontramos con estas situaciones. Lo importante no es saber usar la fuerza, sino la técnica, saber cómo utilizar la fuerza del contrincante también. En este otro caso, una situación igual de robo. Ajá, claro. Bien. Ella está obviamente tranquila en el parque con el celular. Sí. Y entran las personas a robar, por ejemplo, o a molestarla, ¿no? Claro, sí. ¿Qué es el flaco? La agarran. La toma por el cuello, mirá. Y aprende a defenderse con varias situaciones. Guau. Utilizar la fuerza del otro, zonas de dolor, hacer palancas. ¡Saltame! Y bueno, la habilidad se va ganando. ¡Chau! Ahí la frena. Guau. ¡Chau! Muy bien. Guau. ¡Encantó! ¡Presionante! ¡Presionante! Sí. Más que nada la inseguridad que está muy bien. Excelente, excelente trabajo de los chicos. Claro, está al acuerdo con la situación que vivimos. La inseguridad que uno vive. Sí, sí. Y la potencia, si les parece, mostrar qué se termina generando con la potencia. ¿Podemos mostrar una rotura? Sí, por supuesto. Nos encanta. Para mostrar en este caso cómo se rompen las tablas para que vean que una persona puede generar mucha potencia. Las chicas en este caso, mujeres incluso, esto tiene la densidad más o menos de una costilla. O sea, si se rompe esto, entenderá. Claro. Sí. La costilla. Esto va a mostrar un golpe de habilidad acá. Esto ya es complicado, es muy complejo, pero es mostrar que se puede, ¿no? Esto se llama furia o patada descendente, con lo cual va a romper la tabla. ¡Chau! 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 Me ve que lo rompe. En este otro caso, mostramos una rotura también. Si quieren mostrar con la mano, sí. Mostremos una rotura de velocidad para que vean cómo se genera la potencia, que es con la velocidad del golpe. Claro. En este caso, no va a ser sostenida por los dos puntos, sino solamente por un punto de apoyo. Él tiene que romperlo suficientemente rápido para que se lo saque de las manos, digamos, lo rompa sin sacárselo de las manos. Claro. ¿Sí? Tremendo. Flavio, ¿estás bien? ¿Estás bien? Bien listo, podemos seguir. Creo que a Flavio le gustaría practicar. ¿Quiere practicar? Lo hacemos que pruebe. ¿La ves a Flavio? No. ¿Se anima? El de los dos. Va a romper la mano. El de los dos. A ver. En este caso, sabón, milagros. Sí. Pero el tercer down, como verán, es bajita. Sí. Pero tiene una potencia increíble. De a dos, de a dos bloques. Va a romper, va a probar a romper dos bloques. Lo peor de todo es que los simuladores, a diferencia de la tabla, cuando se juntan, es mucho más difícil que romper dos tablas. Porque se tienen que desencastrar las dos y es mucha fuerza. Sí, sí. Sí. Muy bien, vamos una por otra vez más. Vamos con otro intento. Sabón, yo le diría que venga más atrás. Sí. ¡Ah! ¡Oh! ¡La hecha! ¡Muy bien! No, no, que es impresionante cómo trabajan los chicos, Emma. Ha sido un placer enorme recibirlos, conocer un poquito más de esta actividad. Y comprender que puede llevarse a situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Si uno es constante, si uno lo vuelve de manera interna, ¿no? Como nos decía Emma, lo incorpora. Es muy interesante lo que uno puede llegar a lograr con esta actividad. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante, bueno, cuando quieran mostramos todo lo que es el mecanismo de desarmes. Que son utilizar para desarmarse justamente de armas y poder cumplir. Pero lo importante básicamente de esto es entender que la práctica es lo que te lleva y la constancia a poder defenderte. Segura. Mirá, ahí está el Instagram en pantalla para que vayan a seguirlos. Cualquier mensajito que quieran dejar, cualquier consulta. Ya saben, desde los tres añitos pueden ir los chicos en adelante. No importa que tengas experiencia con la actividad, tengas la edad que tengas, puedes empezar a meterte de a poquito en el mundo del taekwondo. Chicos.